Estamos en diciembre y llegó la Navidad, y qué mejor que encontrar todos los regalos en el mismo lugar. Así que elijamos con mucho amor ese regalo preciso para cada persona, y yo los voy a ayudar. Recorrí toda la tienda, y estos son mis regalitos, ojalá te sirvan. Para los hombres. Miren qué buena esta polera. Polerita lanis, con sus rayas de colores, un color un poco más prendido, con el botón. Está bueno como para que se les abra un poquito el cuello. Me encanta la polera, alegre para el verano. Y si tu gallo un poco más juvenil, está esta alternativa también con rayitas rojas. Está buena. Esta para uno un poquito más producido y esta para más relajante. Este pañuelito está muy bueno para regalárselo a un amigo, o para tu novio. Pañuelito para la tarde, para el verano, así, muy corriente. Para tu amigo secreto. Y está botado. Para que salgan de los pantalones y no se pongan siempre jeans. Super mudiña. Y este escocés. Está muy buena. Hay de todo, hay de todo. Los colores igual. Si no te gustan tanto el escocés, este ya lo encuentro bueno. Este pantalón, de repente, más elegantito para tu papá o para tu marido, para ir a trabajar o para el fin de semana. Es muy bueno. Mira, tiene un corte más moderno, un color. Tiene una tela muy rica, delgadita para el verano. Está bueno este pantalón. Con una camisa así, mangas remangayitas. O con una bolera. Hasta con la bolerita, la anterior. Esta bermúa está muy buena. Mira. Para tu papá o para tu hermano, para tu marido, para tu hijo. Un hombre más cargo para el fin de semana. Con su alpargata o sus zapatillitas de lona. Está muy linda. Me encanta con sus bolsillos. Estas alpargatas están muy buenas para regalar. Me encantan a mí. Hay blanco y negro. Si queréis ser más clásico, pero hay de miles de colores escocesas. Esta escocesa está muy buena. Está el verano. Y están a muy buen precio. Esto es un muy buen regalo. Y esta camisa. Está muy buena esta camisa. Me gusta. Mira. También, para cualquiera. Esta camisa sirve para todas las edades. Con sus manguitas ahí arremangadas. La puedes abrir y le pones una camiseta blanca adentro. Y te queda... Y te queda... Muy buena tú tenías. Ya total tú tenías. Terminamos con los hombres. Uf. Mira este enterito. Chorcito. Flores con rayas. Está muy bueno. Para el verano. Para las chiquillas. Lo puedo usar solo. Y si se siente muy pilucha, te pones una camiseta arriba de jeans. Su blusita. Strapless. Es linda. Más larguita. Para que te tarde un poco. Y la puedas usar con leggings. O sea que le gusta arreglarse a la noche navideña. Para que te lo regale alguien. Ya están buenísimas estas camisetas. Hay 10.000 estampados para elegir. Yo elegí estos dos. Me gustan. Los básicos para el veranito. Arriba de un jeans, de un chorcito. Está muy bueno. Y el infaltable bikini. Que te tienen que regalar. O que tú regales. Está bueno. Triangulito. De algún color. De un estampado bonito. Este tiene su relleno. Está bien bueno. Y con sus amarritas. A los lados. Que venga con ticket de cambio por siempre. Oye. Mi traje de baño. Está volviendo con todo, chicas. Así que si te atreves a usar tu traje de baño. Este está muy bueno. Si no, para regalárselo a tu mamá. Mira, este tiene un lindo escote. Que lo amarras al cuello. Y tiene un estampado. Que el print se viene también. Mira con toda su espalda al aire. Oye, este está súper bueno. Un buen regalo. Un pequeño avance de invierno. Si le quieres regalar a tu señora. Un blazer. Muy bueno este blazer. Todo print. Un buen regalo. Mira. Con su fuerte ahí. Medio pingüino. Pingüinístico. Increíble. Chicas. Ustedes. Hombres. Cómprenselos. Señoras. Está muy lindo este vestido. Para que se lo regales. A una mujer. Que le gustan los colores fuertes. Como un blusón. Con pollerita unida. Con su tabla. Y un cinturón. Este vestido está súper lindo. Para tu hermana chica. Para tu ahijada. Para tu amiga secreta. Su carterita. O esta otra. Tipo más bolsito. Que te caben más cosas. Muy linda. Toda floreadita. Sus carteras. Sus accesorios para regalar. Y los pañuelos. Ítem infaltable. Invierno, verano. Españoletas. Para tu closet. Muy buen producto. Súper buen precio. Súper buen regalo. A todas les queda bien. A todas. Mujeres, hombres. Mujeres de todas las edades. Ahora para los protagonistas de esta navidad. Los niños. Este es mi favorito. Miren esto. Hubieras querido ser niña para usar este vestido, ¿no? Es increíble. Mira todo su bordado. No, este vestido es una preciosura. Realmente. Se va a creer lo máximo una niñita. En la playa. Con sus hawaianas. Con su cintita. Y su brillo. Demasiado linda. Para él también sus hawaianas. Estras estampadas. Muy taquilla. A un niño. Y esta. Está total. Su bolerita blanca. Demasiado tierno. Está muy bueno. Aquí hay para alta edades. Muy taquilla este niño. Miren que es súper mua. Súper mua es camuflado. Demasiado taquilla. Un niñito. Para la playa ahí con sus hawaianas. Demasiado lindo. Y la camisita escocesa. Para un niño. Demasiado linda. Mirá. Su escocés verde. Para que la use igual al padre. La puso con la bolera adentro. Muy lindo. Y si no se les ocurre nada más. Lo que nunca, nunca, nunca va a fallar para un niño. Su pelota de fútbol. Hasta aquí llegamos. Y que tengan una muy feliz Navidad.